Los hermanos separados dicen que solo basta creer en Jesús para salvarse, y hay textos en los evangelios y las cartas de San Pablo que lo indican. Por otro lado, el juicio de Mateo en 25.34 indica obras o acción de parte nuestra. La carta de Santiago 2.14 dice que solo la fe no puede salvarnos, sino que hay que tener obras. También el Señor Jesús en otro pasaje dice que quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Si la salvación es una gracia de Dios y nos la ha dado por medio de nuestro Señor Jesús, ¿es posible hacer méritos para obtenerla o qué relación tienen las obras que hagamos en la tierra para llegar al cielo? Osvaldo. Excelente pregunta Osvaldo, muchísimas gracias. Primero que todo, no podemos hacer absolutamente nada para meritar la salvación por nosotros mismos. Entiéndame bien, las obras son el resultado de la fe, pero con obras solamente yo ni nadie se puede salvar, porque el único que salva es Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo y de ahí no hay otro. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, como piensan por ejemplo los hermanos de religiones orientales que a través de diferentes niveles de reencarnación llegan hasta el absoluto por sus propios méritos. El mérito está en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de ahí no hay otro. Él es el único, Él es el único que nos salva. Ahora, está bien interesante lo que estás preguntando, porque entonces, ¿qué es lo que pasa con el que dice la Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, capítulo 25, versículo 34, donde el mismo Señor Jesús dice, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba enfermo, me visitaron, etc. Esas son obras de misericordia. Y pues la Palabra de Dios nos dice que si nosotros no hacemos esas obras de misericordia, no vamos a entrar en el cielo. Lo dice bien claro precisamente en ese mismo Evangelio, capítulo 25, versículo 46, donde dice que aquellos que no hicieron estas obras irán al suplicio eterno y los buenos irán a la vida eterna. Entonces, más aún, Santiago en su carta, en el capítulo 2 de la carta de Santiago, él dice algo que es bien interesante y lo que dice es que la fe sin obras está totalmente muerta. La fe sin obras está totalmente muerta. Entonces, ¿qué pasa? Porque si nosotros realmente vamos a la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 5, dice, por la fe hemos sido hechos justos, es decir, hemos sido hechos santos, por la fe hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos tenido acceso a este estado de gracia, es decir, un estado salvífico. Estamos en el estado de gracia, quiere decir, estamos en el camino de la salvación, estamos yendo hacia la meta, que es unión con Dios, unión con Cristo para siempre. E incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria a Dios. Tenemos una meta y es por la fe, por la fe en Jesucristo. Pero ¿qué cosa es la fe? Ahí es donde tenemos nosotros que preguntarnos ¿qué es la fe? La fe es someterme a Jesús. La fe no solamente es creer que Jesús existe, la fe no solamente es creer que Dios existe, porque también dice la palabra de Dios en Santiago que los demonios también creen y sin embargo, ¿qué cosa? Tiemblan, tiemblan. La fe de la cual habla la Biblia es un sometimiento completo y total y diario hasta el fin de nuestra vida a la voluntad de Dios. Eso es fe. Entonces, cuando yo tengo esa fe, cuando yo me someto cada día más y más con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo en mí, a la voluntad de Jesucristo, a quien proclamo Señor y Salvador de mi vida, entonces yo estoy en el camino de la salvación. Los hermanos evangélicos y algunos protestantes dicen que todo lo que tenemos que hacer es aceptar lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículo 9, que dice que si yo creo que Jesús es y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ya yo estoy salvo. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que si yo creo en Jesucristo, lo acepto como mi Señor y como mi Salvador, ¿seré salvo? Y ahí está la diferencia, ¿seré salvo? Por eso la palabra de Dios, Jesús, el mismo Jesús, en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Y de ahí Jesús, por lo tanto, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, dice, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día. ¿Y qué significa la cruz? Significa renuncia a mi carne, significa renuncia al mundo, significa renuncia a lo que yo quiero para hacer la voluntad de Jesús. Que renuncie cargando su cruz cada día y que me siga. Les digo que el que quiera salvarse, es decir, que el que se preocupa por su propia vida, hacer lo que le da la gana, se pierde. Pero el que pierda su vida por causa mía, es decir, el que está dispuesto a someterse a la voluntad de Jesús, ese, dice el Señor, se salvará. La salvación no es cuestión de un momento ni de un día, es cuestión de un amén de todos los días, de todos los momentos de nuestra vida al Señorío de Cristo Jesús, para un día poder de verdad proclamarle en su presencia en el cielo, Señor de nuestras vidas para toda la eternidad.